Y luego dice la última pregunta, ya es la última, me gustaría comenzar un canal, ¿qué consejos me das para empezar? No sé de qué piensas hacer el canal, hay un chingo de canales ya de todo, nunca está de más otro, porque siempre es bueno otro punto de vista, otra opinión, pero los consejos que yo te puedo dar, el primero que nada, que seas constante, que no te agüites si no funcionan algunos videos, si no tienes vistas, si no te comienza a seguir mucha gente, porque es bien triste que ves algunos proyectos que comienzan y luego desaparecen de la nada, no sabes por qué, o sea, sí a veces te da el bajón, sí a veces ya no traes ganas, o pues no sé, andas agüitado, traes problemas, no traes muchas ganas de grabar, de exponerte, no sabes qué energía vas a tener para grabar, entonces pues trata de ser fiel a ti mismo, otra cosa que te podría decir, trata de mostrar lo más que puedas, lo que tú puedes aportar a tu canal, o sea, si tú vas a hablar por ejemplo de libros, pues trata de ser honesto, trata de leer cosas que te gusten, no impuestas, porque eso creo yo que va matando un poco el gusto, o al menos el entusiasmo para grabar y para hablar de algunos temas, o sea, siempre trata de buscar lo que te apasione, como ya dije, otro punto que te puedo dar es que inviertas, porque hay que invertir, no hay ganancias, honestamente es que tienes que ser un canal muy grande para que ganes dinero, para que te vaya bien, para que te patrocinen, pero al final de cuentas hay otras recompensas en esta onda, que las vas a ir descubriendo por ti mismo, si te aventuras a hacerlo, inviértele en una cámara o un celular, pues de buena definición, por ahí un programita para editar, luces, un micrófono, una consolita, trata de siempre estar aprendiendo algo, ve lo que hacen otros, eso es bueno, porque aprendes, te retroalimenta y trata de ser único, o sea, no copiar el estilo de otros, porque se nota, y la gente te compara, te compara mucho, sobre todo en esta onda, si vas a hablar de libros, no sé si sea de esto tu canal, que piensas abrir, pues trata de buscar algo diferente, o hablar de libros que no están hablando otras personas, digo, te lo dice alguien que habla de terror, que habemos un chingo, pero pues búscale lo que te guste, lo que te apasione, libros diversos, siempre aventúrate a otros temas, a otras clasificaciones de libros, a otros géneros, ¿por qué no? Entonces, pues esos son los consejos que te puedo dar, que seas tú, que le eches ganas, que no te agüites, que seas constante, que seas responsable con tu proyecto, que no se te suba el pinche ego, porque luego se te sube y te andas creyendo la mamada cuando no te conoce nadie, pero pues es parte de, o sea, hay que balancear todo, te vas a llevar muy buenas recompensas, si eres constante, vas a conocer gente bien chida, vas a conocer libros geniales, o de lo que pienses hablar, videojuegos, no sé, todo te va a llevar a experiencias gratificantes, de acuerdo a lo que a ti te guste.